Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En una declaración contundente que cierra cualquier especulación, la actriz turca Yamur Yuxel ha declarado públicamente que Barbaktas, también actor, es ahora su esposo, poniendo fin a los rumores y habladurías que han rodeado su relación. Yuxel, conocida por su enfoque serio hacia su vida personal y profesional, expresó su deseo de vivir su matrimonio en paz, lejos del constante escrutinio público. Barbaktas es ahora mi esposo, y no quiero escuchar rumores, afirmó Yuxel en una entrevista reciente. La actriz enfatizó la importancia de respetar su espacio privado y el de su pareja, especialmente ahora que han formalizado su unión. Nuestro matrimonio es un compromiso serio y sagrado, y preferiría que se nos permita disfrutarlo en privado, sin interferencias externas. Yamur y Bar, quienes han sido una pareja muy querida en el ámbito del entretenimiento turco, han decidido llevar su relación al siguiente nivel al contraer matrimonio en una ceremonia íntima, rodeados de familiares y amigos cercanos. Esta decisión marca un nuevo capítulo en sus vidas, uno que ambos desean vivir con tranquilidad y alejados de los focos mediáticos. La actriz también aprovechó la ocasión para aclarar que, aunque son figuras públicas, tanto ella como Bar valoran profundamente su privacidad. Comprendemos el interés del público y apreciamos el amor y el apoyo de nuestros seguidores, pero hay aspectos de nuestra vida que queremos mantener solo para nosotros, explicó Yuxel. Con estas palabras, Yamur Yuxel no solo ha confirmado su matrimonio con Barbaktas, sino que también ha establecido firmemente los límites respecto a cómo desea que se trate su vida personal en el futuro. Sus declaraciones han resonado positivamente entre sus seguidores, quienes han expresado su apoyo y respeto por la privacidad de la pareja. Mientras Yamur y Bar comienzan esta nueva etapa juntos, sus fans y el público en general parecen dispuestos a respetar sus deseos, permitiéndoles disfrutar de su vida de casados con la tranquilidad que tanto valoran. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.